El 5 de junio, auditorio, los ciudadanos tenemos una obligación, pero también un derecho, el derecho a elegir a quienes van a dirigir el destino del estado, se está en proceso, esta pues esta contienda político electoral, hay hombres y mujeres que aspiran a ser gobernadores de Oaxaca, gobernador de Oaxaca, hay hombres y mujeres también que aspiran a ser presidentes municipales y por supuesto que también hombres y mujeres que aspiran a ser diputados locales, usted tiene la decisión en su mano, tiene esta obligación y este derecho a acudir a las urnas el próximo 5 de junio, hoy espacio ciudadano pues se da a la tarea de conocer el punto de vista, el proyecto de trabajo de los candidatos a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino. Tengo que reiterarlo, le hicimos la invitación al candidato del partido revolucionario institucional, Raúl Cruz, y al candidato del partido renovación social, León Díaz Mancera. Ninguno de ellos quiso estar presente en este foro de televisión, dando a conocer su propuesta de trabajo, cómo le van a hacer para atender estas demandas que tienen los ciudadanos de Santa Lucía del Camino, y que reclaman precisamente atención a diversos temas. Hoy nos acompañan Benito Hernández Vázquez, él es abanderado de la coalición PAN-PRD, y Julio Matías, candidato del partido Nueva Alianza. Les planteo la siguiente pregunta con base a la respuesta que usted nos dio, auditorio. Transparencia, rendición de cuentas y corrupción. La transparencia y rendición de cuentas públicas debería ser el motor que impulse el desarrollo de Oaxaca. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ubica a Oaxaca entre las diez primeras entidades más corruptas del país. Oaxaca aparece en los cuatro primeros lugares con mayor número de funcionarios públicos, sancionados por negligencias, infracciones y presuntos delitos cometidos en sus funciones. Yo le pregunto al candidato de la coalición PAN-PRD, Benito Hernández Vázquez. ¿Cuál es el plan estratégico para implementar medidas que obliguen a la transparencia y rendición de cuentas del dinero público y además combatir la corrupción en su municipio? Tiene dos minutos con treinta segundos para responder. Bueno, primeramente vamos a ordenar la administración municipal, ya que últimamente ha sido un caos. Segundo, que pues vamos a fomentar la cultura anticorrupción entre todos los empleados desde menor rango hasta el presidente municipal, los cuerpos policíacos, de manera que el uso del recurso sea bien. Y por otro lado vamos a crear una página y un portal de internet en la cual tengamos que estar transparentando el buen uso de los fondos municipales, como lo que es el ramo 28, el ramo 33, que se comparten el fondo 3 y fondo 4, para que la ciudadanía esté conociendo día a día qué es lo que estamos gastando, qué es lo que estamos haciendo con los dineros públicos y también va a ser una obligación de mi parte el hecho de que cada año estemos rindiendo un informe general a todos los ciudadanos, porque últimamente en estas administraciones no se ha hecho. Pensamos que es de manera muy, muy descortés el hecho de que no se practique este tipo de informes. Para nosotros nos queda claro que el buen uso del recurso, el ejemplo tenemos que poner nosotros directamente desde la presidencia municipal para darle confianza a la gente y que sepa que Benito Hernández quiere trabajar y va a usar bien los fondos, los pocos recursos que se tengan que usar. Aún cuenta con tiempo, un minuto candidato, por si quiera abundar sobre el tema. Pues como les comento, el buen uso del recurso se va a dar desde el presidente municipal y sus directores, su policía y pues la verdad pues sí, esa sería la intención que traemos para que no haya la menor duda de que Santa Lucía del Camino va a caer nuevamente en la cuestión de la corrupción que tanto daño nos ha hecho en las últimas administraciones que hemos estado viviendo. Quiero comentarles que hay un descontento generalizado de todos los ciudadanos y lo primero que nos dicen, oye ya dejen de robar tanto dinero, únicamente llegan a llenarse a los bolsillos hasta cambiar de pareja y nuestra intención es llegar y trabajar y demostrarles que en Santa Lucía también hay gente honesta que quiere trabajar bien. Gracias. Pues muchísimas gracias al candidato de la coalición PAN-PRD, Benito Hernández Vázquez. El mismo planteamiento para el candidato del partido Nueva Alianza, Julio Matías. ¿Cuál es el plan estratégico para implementar medidas que obliguen a la transparencia y rendición de cuentas del dinero público y además combatir la corrupción en el municipio de Santa Lucía del Camino? Bueno, quiero decirles que nosotros con la planilla que traemos vamos a firmar un compromiso de transparencia, de rendición de cuentas, vamos a revisar desde las dietas que se otorgan a los concejales de una manera significativa para que no sea lo mismo de siempre, que toman el dinero a manos llenas y nadie puede llamarlos a cuenta. Nosotros vamos a tener toda la información en la internet para que los ciudadanos puedan consultar y ver cómo se está administrando el dinero. Tenemos que dar un informe a los 100 días de gobierno para ver los avances que se tienen en ese lapso. Nosotros estamos invitando a la ciudadanía que sea copartícipe de esta administración porque únicamente de esa manera podemos salvar el municipio, únicamente de esa manera podemos poner orden, podemos cambiar la forma de administrar que han tenido y podemos seguir trabajando. ¿Aún cuenta con tiempo, candidato, pero si quiere abundar sobre el tema? Pues tenemos que, de la misma forma, tratar de hacer crecer el presupuesto mediante gestiones, mediante proyectos que impacten en la ciudadanía, que impacten en el municipio, para poder hacer un poquito más de obra de lo que se pretende. Estamos muy conscientes, todo el equipo que viene con nosotros está haciendo sus análisis, está haciendo sus números, para que ya en funciones podamos dar buenos resultados. Muy bien, aún tiene tiempo el candidato, tiene 30 segundos, ¿quiere utilizarlos? Sí, pues para invitar a la ciudadanía para que nos apoye, que se sume a este proyecto, sabemos que representamos una buena opción y que estamos al tanto de las necesidades. Muy bien, auditorio, y como le recuerdo, dos de los invitados no quisieron estar presentes en este foro de televisión, Raúl Cruz, candidato del Partido Revolucionario Institucional, y León Díaz Mancera, candidato del Partido Renovación Social, pues dividimos este tiempo que les tocaba a ellos con nuestros invitados para que aborden un tema libre. Un minuto con 30 segundos para Benito Hernández Vázquez de la coalición PAN-PRD. Bueno, hay algo muy importante que estamos viviendo en nuestro municipio, es el tema de los giros negros. Estamos haciendo un compromiso con la sociedad en que durante nuestra administración no vamos a liberar ninguna licencia más de giros negros. Estamos hablando que hay un promedio de 500 giros negros en Santa Lucía del Camino, y pues un promedio de 30 escuelas, entre jardines de niños, secundarias, y un bachillerato. No podemos seguir permitiendo que siga creciendo este tipo de negocio, sin embargo, vamos a invitar a los dueños a sentarnos a crear acuerdos con ellos, de manera que podamos regularizar los horarios de trabajo. Sabemos también que son negocios generadores de empleo de Santa Lucía, y si yo estoy promoviendo que se generen empleos, tampoco puedo llegar en un desacuerdo con ellos. Yo los invito desde acá a que la propuesta que trae Benito Hernández de sentarnos con ellos y dialogar es con la buena finalidad que logremos que estos horarios no sean tan largos y que la ciudadanía también vea que hay mucha disposición de mi parte en lograr acuerdos con estos empresarios. Desde aquí aprovecho para pues enviarles un saludo y vamos a trabajar por Santa Lucía y echarle muchas ganas para sacarlo de esta crisis que está viviendo. Gracias. Vamos con Julio Matías, candidato del partido Nueva Alianza, a quien también le damos un minuto con 30 segundos para abordar un tema totalmente libre. Candidato. Bueno, nosotros en el proyecto consideramos toda la cuestión comercial como lo dijo antes el compañero acá Benito. Estamos haciendo la revisión para poder llegar a un acuerdo y que todo funcione de una manera ordenada. Tenemos un tema prioritario en la colonia Fernando Gómez Sandoval, que es la contaminación del río, del río Chiquito con el río de Jalatlaco, que ahí convergen. Entonces necesitamos desensolvar ese río porque es un poco latente, ahí puede surgir alguna epidemia, no sé, algún brote y sería muy catastrófico para nuestro municipio. De la misma forma estamos viendo la situación del panteón municipal, que sabemos que ya no hay tierra para el servicio de los ciudadanos porque en cualquier momento es necesario, es requerido por cualquier ciudadano de nuestra comunidad y no hay los espacios ahorita para enterrar a nuestros difuntos. Vamos a trabajar en ese tema, vamos a ver la forma de conseguir un predio, de reestructurar, de establecer un crematorio, de ponerlo a la altura de nuestro tiempo. Gracias. Muchísimas gracias al candidato del partido Nueva Alianza, Julio Matías. Auditorio, de verdad créanme que este ejercicio que estamos realizando lleva la única intención de conocer el proyecto de trabajo de estos hombres que aspiran a ocupar cargos de representación popular. ¿Cuál es la propuesta que nos traen ellos? Bueno, ya la está usted conociendo con estos temas que hemos estado abordando en el primer bloque, economía y empleo, en este bloque que nos ocupa, transparencia, rendición de cuentas y corrupción. Las preguntas que le hemos planteado a nuestros invitados, pues han sido precisamente resultado de una encuesta, de un sondeo que practicó MBM Televisión a través de Espacio Ciudadano y a la cual amablemente usted dio respuesta. Las propuestas que usted nos hizo saber, hoy se las estamos planteando a estos hombres que aspiran a gobernar el destino de Santa Lucía del Camino. Y quiero reiterarle, no es que no hayamos invitado a los demás candidatos, sino que simple y sencillamente ellos rechazaron esta invitación. El espacio de Raúl Cruz, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ya estaba destinado, no aceptó venir. Lo mismo que León Díaz Mancera, candidato del Partido Renovación Social. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato auditorio a esto, a Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!